Es que Toño sabe muchas cosas de mí, es muy peligroso venirme a sentar a ver con ti. Muy peligroso, muy peligroso. ¿El no era penal? ¿Te acuerdas? Y todavía me acuerdo que lo narró El Pollo. Sí, sí, sí. No sé qué dijo El Pollo, Toño se para... Eso no ha como dudas, eso no es penal. Y yo me paro y pateo lo que tenía enfrente. Pero ese fue el fútbol rápido. El fútbol rápido. Uy, la maraca que se armó. Tres partidos jugamos y las tres veces acabamos tirando mandobles por todos lados. Y corriendo para llegar a los carros. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Todos con Toño. Y hoy, hoy tenemos un gran, pero gran amigo. Un personaje que lo van a identificar ustedes nada más por una frase. Ahorita se las voy a decir. Pero antes les digo que hemos estado juntos durante muchos, pero muchísimos años. Veintitrés, nada más, veintitrés años, nada más en radio, nada más. Ahí en Grupo Asir con Anselmin. Y además, desde mucho antes, en Televisa, ¿no? Ahí en la oficina de Televisa. Y bueno, si les digo la pelota está en el fondo, pues ya saben de quién se trata. Raúlito Servienta, ¿cómo estás, Raúl? Raúlito, muy contento de que me tomes en cuenta y que me invites y estar contigo. Ahorita que lo dijiste, pues nos conocemos en el medio, en el medio, desde 1980. Claro, sí, tú estabas en el Heraldo de México. Exactamente. ¿No? Sí. Y fuimos al Mundial del 82. Del 82, tú por Televisa y yo por Heraldo. Exacto. Y luego ya juntos a la Olimpiada del 84. Del 84. Bueno, también yo por el periódico, pero ya coincidíamos mucho. Yo me acuerdo que vimos ganar a Raúl González y a... Ernesto. Y a Ernesto juntos ahí en las tribunas del Coliseo. Exactamente. Qué bárbaro. ¿Cómo se va el tiempo rápido, Raúlito? Y luego, bueno, con el paso de los años y demás, Raúl se incorpora a lo que es Espacio Deportivo en Grupo Asir, 1998. 1998, cuando Lalo Trelles decide dejar los medios por un tiempo para ser directivo de fútbol, se va al Nesa, ¿te acuerdas? Al Zacatepec. ¿El Toro Nesa, no? Ajá, que pertenecían a este señor que manejaba lo de las ventas de autos. Juan Antonio Hernández. Juan Antonio Hernández. Ajá. Es que, ¿sabes qué? Tenía yo el apodo en la cabeza. Qué mala persona. Juan Antonio Hernández, claro. Se va con él y tú me haces el favor. Ahora, yo había ido de repente a los programas contigo, con Lalo y con Gerardo Peña, que me hablabas y me decías, oye, no va a venir fulano, te vienes corazón. Y yo encantado. Hice una cosa que se llamaba talks. Especialidades deportivas talks, claro. Y luego otra cosa. Tenían, o sea, como fue evolucionado el programa, me hiciste el favor siempre de invitarme. Y bueno, feliz desde 98, desde 1998 haciendo espacio deportivo. Yo digo que eso ya es como que una segunda casa de nosotros. Pues es que sí es, la verdad. Son un montón de años. Oye, Raúl, ¿cómo te trató la pandemia? Bueno, todavía no termina la pandemia, pero bueno, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Pues bien, en términos generales, bien. Me ayudó para estar tranquilo, para pensar muchas cosas, para tratar de tener la idea de qué era lo que seguía en mi vida. Aparte de lo que ha sido toda mi vida, ¿no? El periodismo deportivo y el fútbol, ¿no? Pero, este, me fue bien. Afortunadamente, no hemos perdido familiares muy, muy cercanos, más que un primo directo que sí falleció. Algunos se han enfermado. Mi hermano, que tú lo conoces perfecto. Mi cuñada, por ahí, de repente alguna sobrina. Pero, bendito a Dios, todos han salido bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, Raúl, ¿qué hace Raúl Sarmiento? Porque, después de tantos años de estar en Televisa, de repente te ves fuera de Televisa y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo has vivido esta etapa? Muy bien. La verdad, yo sé que mucha gente no lo cree, pero muy bien, Toño, porque, mira, yo, a ti te lo voy a decir, a nadie se lo he dicho, pero tú eres un amigo mío, te repito, desde 1980, imagínate nada más. Cuando a mí me avisan que no voy a seguir en Televisa, por supuesto que más que un coraje hay una tristeza. Claro, claro. Yo llegué a Televisa en 1985 y sí, por mi cabeza pasó ya ahora, pero conforme fueron pasando las cosas, lo primero que hice fue agarrar a la familia, platicar con todos e irme varios meses a Acapulco. Pues sí, pues sí. Y dije, ahora voy a disfrutar lo que, bendice a Dios, me dio esto y me fui y estoy allá. Y ahora alterno mi vida entre que vivo en Metepec, porque aunque no lo crean, yo me imaginaba ya que no iba a durar mucho tiempo en Televisa. Entonces tomé la decisión hace algunos años de dejar de vivir en la Ciudad de México y irme a vivir a Metepec. Estoy muy contento. Y ir preparando esto, ir preparando el camino, ir preparando, estar listo para los cambios, porque los seres humanos somos muy reacios a aceptar los cambios. Muy, muy Raúl. Sobre todo, creo que sobre todo los que ya somos veteranos. No, 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 no. Y es difícil. Entonces yo me quise ir preparando. Tenía esa idea. Y yo les platico que hace varios años, en algunas giras, en algunos mundiales, siempre salía la charla entre varios compañeros de que cuándo nos íbamos a retirar. Y siempre surgió la fecha de los sesentas. Y mira, finalmente, de todos aquellos, fui el único que, digo, voy a cumplir en unos días sesenta y cuatro. En la década, en mi década de los sesentas, de los sesenta años, en el sexto piso, me toca vivir esta experiencia de dejar Televisa. Entonces empiezo a buscar proyectos, a pensar. Primero, descansar. Afortunadamente, nunca dejé Espacio Deportivo. Tengo un periódico que ahí estoy en veinticuatro horas, que inmediatamente me hablaron. Y he ido. Primero, no quería hacer nada. Dije, no, no, son muchos años. Nomás Espacio Deportivo y ya. Y como te digo, te lo voy a decir nada más a ti. Yo no hablo de esto porque sé que a muchos compañeros no les fue bien al momento de irse de Televisa. A mí me fue muy bien, Toño. A mí me fue muy bien. Las autoridades conmigo se han portado muy bien. Las autoridades importantes de la empresa. Los jefes. Los dueños. Sí, sí, sí. Pues. Y me mandaron llamar y hablamos muy bien. Y yo salí muy bien de Televisa. Y se los agradeceré toda la vida. Televisa siempre va a ser mi casa y la voy a respetar y a querer siempre. Entonces, había que prepararse e ir buscando nuevos proyectos. Y en eso estoy. Estoy haciendo un programa para Estados Unidos con Braulio Luna. Hago otro para el interior de la República. En IEM Sport con Lalo Vacas y con César Martínez, Sol Guirata. Realmente muchos amigos que he ido haciendo a lo largo de los años y que juntos hemos ido construyendo algunos proyectos y perfecto. Entonces, no sé cómo decía yo el otro día y le agradezco a estos muchachos de Apuntes de Rabona que me preguntaron si volvería a narrar. Les dije que no sé y la verdad no lo sé. Ya te lo he dicho a ti varias veces. Sí, sí, sí. No sé, no sé si surge una buena oferta, si surge una buena oportunidad con mucho gusto. Pero no sé si los dueños de las empresas quieran. La verdad yo por mí, pues órale, háblenme y lo intentamos. Siempre y cuando sea un buen proyecto, sea una cosa interesante o simplemente que me divierta. Exacto. A final de cuentas de eso se trata, de disfrutarlo, de divertirse, de pasarla bien. Porque normalmente cuando tú te diviertes, la gente se divierte, ¿no? Sí. Y tú sabes que yo esto del periodismo, es que Toño sabe muchas cosas de mí. Es muy peligroso venirme a sentar a hablar contigo. Muy peligroso, muy peligroso. Este, yo estoy en el periodismo por el fútbol. Lo mío, lo mío, lo mío es el fútbol. Sí, claro. Sí, de hecho yo siempre pensé que en algún momento te irías de directivo. ¿Cómo? Pues porque no me dejaron varias veces. Las ofertas estuvieron, pero finalmente los jefes dijeron que no, que no era lo que debía yo hacer en ese momento y bueno, me convencieron. Yo creo que para bien, no me arrepiento de nada, pero tuve muchas ofertas para trabajar de directivo y finalmente no las acepté. Ahora hubo un acercamiento, finalmente el proyecto no me gustó. para aceptarlo, para cambiar mi residencia y una serie de cosas. Dije, no, mejor tranquilo, estoy bien. Y te digo, entonces como lo mío, lo mío, lo mío, repito, es el fútbol. Este, lo que vivo es este, intensamente y con pasión todo lo que hago. Si no lo vivo con pasión, pues para qué. Claro, por supuesto. Sin embargo, digo, ritmo, voz, este, ganas, ahí están. Sí, sí, ahí está, ahí está todo, gracias a Dios, este, todo bien. Y pues todo es cosa de que la gente quiere. Fíjate que el otro día también pensando y platicando en la familia con mi hijo, me decía, y sí, quieres narrar, porque ahora se narra distinto. Y es verdad, hoy se narra distinto. Hoy el fútbol se narra distinto y hay que aceptarlo. Sí. Y a la mejor. Pero no todos, ¿eh? Bueno. A la mejor por eso las compañías dicen, no, Sarmiento no se ajusta a lo que hoy estamos buscando para las audiencias, ¿no? Y está bien, lo entiendo, no me molesta, lo acepto. Cuando yo llegué, pues también era otra manera. A mí me decían, ¿cómo vas a narrar así? Pero si Ángel Fernández y todos ellos. Es como, ¿te has dado cuenta que como que dio la vuelta? Sí, sí. Entonces, todo esto para mí no está nuevo porque lo viví cuando hace muchos años se narraba de otra manera. Pero en fin, te digo, a la mejor eso no les gusta y a la mejor me gustaría comentar. Que de hecho, yo siempre quise ser comentarista. La vida me fue llevando para narrar, pero yo lo que quería era comentar, hablar de fútbol. ¿Te acuerdas que me regañaban porque hablaba de tácticas? Sí, 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 claro. Y cuando decía, me decían, no des números telefónicos porque decía yo que el 4-3-3 o que se votó para hacer la jugada o que le pegó de tres dedos. Yo me acuerdo mucho que me dijeron, ¿qué es eso de tres dedos? Y ahora que escucho las nuevas narraciones que hablan de todo eso, me da mucho gusto. Lo único que no me gusta, soy sincero, es que le pongan casi todo un estilo. En lugar de buscar las palabras mexicanas con las que hemos crecido, la gente del fútbol, le buscamos ahora todo como argentino o español. Porque hoy lo español está, es lo nuestro, es lo nuestro. Entonces, ¿por qué no utilizar nuestras palabras? O sea, nada más, pero me da mucho gusto que hoy en día ya se está hablando más de fútbol en las transmisiones. Oye, Raulinho, bueno, por supuesto que como narrador viviste una gran época, fueron momentos increíbles. Yo me acuerdo de dos, de dos momentos que son para mí una referencia, ¿no? La Copa América del 93 y el Mundial de Perú, el Mundial de Gio y de Carlos Vela. Digo, tienes cientos, miles de narraciones, por supuesto, ¿no? Pero yo, haciendo memoria, pensando, híjole, con Raúl, ¿qué vamos a platicar? Porque nos volteamos a ver a los ojos y ya sabemos de qué estamos pensando. Pero dije, bueno, ¿qué narraciones me acuerdo así rápido de Raúl Sarmiento? Y me acordé de la narración del gol de Sague, justamente, en contra de Perú. Claro, claro. Y me acordé de la final del Mundial Sub-17 en Perú. Yo, cuando estaba en Ecuador, me pareció un sueño. De veras, me pareció un sueño porque, este, caray, iba a narrar a la Selección Mexicana. Nuestro jefe era Jorge Berri. Y cuando me dijo, yo dije, de veras, yo voy a narrar a la Selección Mexicana. Cuando todavía hace un año y medio estaba narrando Lucha Libre. Bueno, no narrando, haciendo mis locuras en la Lucha Libre. Claro, claro. Te acordarás que don Emilio se enojó con la federación. No teníamos fútbol. Dijo, no volvemos a transmitir fútbol hasta que se me ocurra. Y, por lo pronto, nada más transmitimos el Estadio Azteca y adiós Selección Nacional. La Selección se va a Multivisión. Y ni siquiera los dejó entrar al Estadio Azteca. Claro que no. El jugador mandó a la Azulgrana. Sí, y, de hecho, nada más transmitíamos América y Necaxa. Exactamente, exactamente. Entonces, yo trabajaba en eventos especiales en esa época. Era asesor de Guillermo González y después de Benjamín Hidalgo. Y entonces, me acuerdo que nos llamaron y nos dijeron que el señor Azcáraga decía que si su padre había hecho famoso al Santo, a Blue Demon, al Cabernario Galindo, a todos ellos, que después el señor Spota prohibió las transmisiones de Lucha Libre en la televisión por violencia. Fíjate nada más, por violencia. Y entonces, él quería repetirlo. Y quería nuevas figuras. Y entonces, ahí vamos a la arena México con Paz Descanse, Toño Peña, y empezamos. Yo como productor, él como parte de la gente de la Lucha Libre, del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Todavía estaba en el Consejo Mundial? Sí, sí. De ahí se crea AAA. ¿Triple A? Exactamente. Y cuando se crea AAA, a mí Berri me manda a llamar y me dice ya. Pues la primera transmisión, me acuerdo, estábamos en la arena Coliseo. Y yo era, pues nada más iba por producción. Entonces, ya está listo el doctor Morales, ya está listo Miguel Hinares, y el mago Septién listos, listos. Fui con Toño Peña y le dije, estamos listos, hoy así asados. Papá, papá, y la presentación de los luchadores y las luces, en eso andaba yo. Y que se enoja el mago Septién, Toño. ¿Por? Que se levanta, que me abraza y me dice, mira chavo, ya me cansé. No, no voy a narrar Lucha Libre. Gracias. Dale las gracias a todos. Hasta luego, chavo. Y se fue. Agarró su gabardina esa, ¿te acuerdas? Y se fue. Y ahí nos quedamos, yo era aquí. Entonces, a telefonazo a Benjamín Hidalgo, y estaba Raúl Villarreal, el productor, y ¿qué hacemos, y qué hacemos? Y entonces Benjamín dijo, ponte a narrar tú. Le dije, pues yo nunca he narrado. Yo no narraba fútbol. Y le dije, no, no, pues tienen que ser tres voces, que no sé qué. Y le dije, vamos a ver una cosa. Yo en el fútbol, lo que hago es a nivel de cancha. Me ponen un micrófono al lado del ring, y yo hago entrevistas, y ahí y hablo. Y entonces, se creó el reportero del ring. Y era yo reportero. Así empecé con la lucha libre. Y bueno, sí creció. Arturo Rivera lo invitamos. ¿Fue después? Sí. Ah. Arturo Rivera, estábamos en los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, no podía ir yo, porque estaba en producción con Teodoro Cano y ustedes allá, en los Juegos Olímpicos. Entonces, acá manejábamos la redacción. Y entonces, pues había lucha libre un viernes. ¿Y qué hacemos? Y que lo volteo y lo veo, y que lo abrazo. Compadre, vas a suplirme, que no digas. No, que yo no voy con esos mugrosos. ¿Te acuerdas de Arturo Rivera? Con una corbata así, bien vestido siempre. La verdad, era un dandy mi compadrito. Era. Y no quería, y no quería. Entonces, Teodoro Cano le dijo, perdón, es una orden de trabajo. Y ahí se fue. Y así entró a la lucha. Porque también él era de cancha en el fútbol. Ajá, claro. Sí, por supuesto. Y así entró a la lucha. Sí, ahí le tocó la famosa situación de los penales de Morelia, América. Claro, de Morelia, exacto. Sí. ¿Qué cosa vamos? Y de ahí hicimos la famosa película de Octagonia Atlantis. Después, porque le gustó tanto que mi compadre ya no regresó a nada. Nada más que en la lucha libre. Se transformó. Pero yo me acuerdo que la primera noche cuando regresó a la transmisión, a la redacción, pues estábamos en plena transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno. Furioso nos reclamó porque Kung Fu, pues sudado, todo lo abrazó para la entrevista. Y decía, mira, mira mi traje. ¿Sabes lo que vale mi traje? Mira, está todo sudado. Pues la siguiente semana regresó y regresó y regresó. Y es el mejor de la historia en la lucha libre. Qué increíble. Para mí es el mejor. Qué increíble. Qué increíble. Así fue. Así fue. Pero bueno, ya nos salimos. Ahora sí que quién sabe por qué, pero terminamos por allá, Raúl. Pero estábamos con estas narraciones históricas y estabas platicando de la... Ah, bueno, entonces estaba yo en la lucha libre. De la Copa América. Jorge Berri me hable y me dice, vamos a cambiar todo. Entra Raúl Orbañanos, que viene de Cablevisión. Tú y él van a narrar. Juan Dosal se vuelve comentarista. Fue un cambio bastante fuerte en la estructura. Y empezamos con un clásico, con un América de Guadalajara. Se trajo a Juan Pablo Romero de Guadalajara. Y fue Raúl Orbañanos el que narró. Y bueno, pues yo estaba ahí con él. Y a partir de ahí empecé a narrar. Y un año y medio, pues me avisan que tenemos los derechos de la Copa América. Sí. Y que vamos a transmitirlos desde Ecuador. Y me dice, pues tú, si serían los dos equipos. Roberto Hernández Jr. y Enrique Bermúdez. Con Juan Dosal de comentarista. Y el otro equipo era Raúl Orbañanos, Raúl Sarmiento y Eduardo Treys. Y van a narrar alternados, tales partidos. Y yo cuando llegué a Ecuador dije, esto es un sueño, voy a narrar. Y me toca narrar el partido donde goleamos, golea a la selección a Perú. Y los goles me tocaron en el primer tiempo. Fue extraordinario. Y ese gol de Sague, bueno, fue algo maravilloso. Sí, es de los goles que más recuerdo en mi vida y que mucha gente recuerda. Y dicen lo del 2005. Eso también, Javier Alarcón, ya era el director, me manda a llamar. Íbamos a ir a jugar un partido de fútbol. Sabes, nuestro fútbol, nuestro equipo de comentaristas. Bueno, Raúl Sarmiento ha sido nuestro director técnico durante... Por culpa de Toño de Valdés. ¿Por qué? Ahorita te platico esas, ahorita te las platico esas. Ahorita te platico las del equipo de... No entiendo por qué. Fue culpa de Toño de Valdés. Pero bueno, teníamos nuestro equipo, está ustedes con los creadores de un equipo que hizo historia. Las que vivimos, Toño. Bueno, este... Entonces, me habla Javier y me dice, oye, vamos a transmitir la final. Porque no se habían transmitido los partidos de ese mundial. Se pasó uno. No, 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 la primera fase pasó inadvertida, claro. Y tú sabes la amistad que tenía yo con Chucho Ramírez. Sí, sí, sí. O sea, desde niños, desde niños. Ahora sí que con Chucho desde niño. Entonces, por la Jardín Balbuena y la Colonia Roma y los amigos en común. En fin. Entonces, me dice Javier, oye, yo me voy a quedar. No creo que ganemos. ¿Cómo la ves? Le dije, pues está difícil, les contaba. Ahora sí. Pues te vas con Orbañanos y con Peláez y Bricio. Y este... Pero hay que meterle porque del otro lado van todas las figuras de ellos. Está bien, Javier. Y nos íbamos a jugar un partido a Iguala. Sí. Entonces, prácticamente me bajó del camión para ir a Iguala a jugar con los comentaristas. Me agarré el carro, fui por una maleta, metí ropa y al aeropuerto y me subí al avión. Ya estaba yo en Perú. Y ahí estábamos para la final y que gana México. Y entonces fue maravilloso ver campeón a México del mundo. Entonces, el único partido que se transmite en el estadio de la selección mexicana, el único, ¿es el de la final? ¿En semifinales no se pasó? No, el único que estaba ya era Redondo. Sí, pero sí se transmitía. Yo me acuerdo haber visto otros partidos. Sí, sí se pasaron algunos. ¿Qué sería Sky o qué? Sí, Sky. Creo que era Sky. Toño, son muchos años. Este... Creo que incluso el de Holanda ya se transmitió en tele abierta diferido. Creo. Porque sí me acuerdo, por ejemplo, en ese recorrido del equipo de Chucho, Costa Rica estuvo a nada de eliminar a México. Así es, en tiempos extras. Y es un gol de Juárez, que traía el apellido Valdés, por cierto, no Juárez, porque es Juárez Valdés. Y Efraín empató ya casi en la compensación. Y ese juego yo recuerdo haberlo visto en la tele. Así fue, Efraín, de la gloriosa Colonia Roma. Exacto, exactamente. Oye, y bueno, el momento es increíble, ¿no? O sea, México campeón del fondo. Increíble, increíble. Fue maravilloso. Luego hicimos la jugada desde allá y tuvimos a todos los muchachos y Chucho se portó de maravilla. Y fue... Es una historia inolvidable por muchas, muchas razones. Y la verdad, sí, bueno, Dios quiso que yo fuera. Javier se quedó en México y así fue, porque él la iba a narrar él. Pero él decidió quedarse en México porque pensó que no, que no la ganábamos. Oye, bueno... Bueno, eso me dijo a mí. Sí, sí, sí. A lo mejor hubo otras razones. Pues sí. Estos son dos momentos que yo recuerdo mucho de tus narraciones, Raúl. Pero tú, ¿con cuáles te quedas? El Mundial de Estados Unidos fue también maravilloso. Sí, sí. Después, con esa misma selección. Y me toca narrar el partido contra Irlanda. Se había perdido contra Noruega. Me toca el juego contra Irlanda. Y me toca narrar el primer gol, el de Luis García. Metió los dos Luis, pero el del primer tiempo me toca a mí. El segundo le toca a Enrique, que fue mi pareja durante todo ese viaje. Un viaje también, y no olvidarme. No, bueno. Mil cosas. Y ese momento no lo puedo olvidar, porque fue maravilloso narrar ese gol. Un gol de México en la Copa del Mundo. Es una locura. Increíble. Y bueno, pues ya estábamos ahí. Entonces, muchas cosas. Esa, la final de la medalla de oro, que aunque no estuve en el estadio, la transmití para TDN en ese entonces. También me tocó narrarla. Y así momentos, la final de Francia para radio con Javier Alarcón. Fue también inolvidable, porque supuestamente lo habíamos planeado, que algún día íbamos a narrar juntos una final. Y se dio, se dio en Francia en 98, también una experiencia inolvidable. Ese mundial, todas las historias, las anécdotas. Entonces, mucha gente me ha pedido que escriba un libro, pero no lo voy a hacer, porque sería muy peligroso. ¿Qué? ¿Entrandean a mucha gente? Sí, no. Si no, no tiene chiste, Toño. Bueno, claro. Sí, tienes razón. No, no tendría. No, pero te digo, esos momentos han sido inolvidables. He tenido oportunidad de narrar todo, todo. No, no, no me quedó. Imagínate, estábamos una vez en Wembley, Javier y yo, narrando una Euro. Ahora que se habla tanto del fútbol europeo. Sí. Imagínate viendo Alemania contra Inglaterra y los alemanes ganándoles en Wembley. Los cánticos. Fue maravilloso. O sea, a mí me había tocado ver la final ya del 66. Lo que representaba a los alemanes otra vez en ese estadio. Contra Inglaterra. Contra Inglaterra. Y así, te digo, empiezo a buscarle y encuentro partidos, historias y momentos. Yo soy un agradecido de Dios y esta profesión de mi padre, que fue el que me inyectó el fútbol en las venas y del fútbol, porque yo estoy en esto por el fútbol y nunca me cansaré de decirlo. Tú sabes que soy de los que si veo un partido en un alto y no tengo nada que hacerme abajo y me pongo a verlo. No, no. Y además, Raulito, así como lo de platicador, cuando está viendo el partido de fútbol, él se sienta, se acomoda y no le hablen. Porque él está viendo el juego. ¿Sí o no? Que no le hablen. O sea, Raúl, ¿quieres papa? Que no me hables. Raúl, ¿quieres un refresco? No, me hables. ¿Una cerveza? No me hables. ¿Sí o no? Sí, ya se lo ha. Les digo que es muy peligroso esta entrevista. No sabemos muchas cosas. Ahorita me acordé. Estábamos en Brasil, viendo el partido de México-Holanda, cuando el penal, ¿te acuerdas? Que casi rompemos la televisión del estudio. Toño y yo como locos. O sea, si no son... ¿El no era penal? ¿Te acuerdas? Claro. Y todavía me acuerdo que lo narró El Pollo. Sí, 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 sí. No sé qué dijo El Pollo, Toño Semarra. ¡Eres uno como dudas! ¡Eso no es penal! Y yo me paro y pateo lo que tenía enfrente. No, estábamos. Y se nos quedaban viendo. O sea, sí, no. Bueno, estás viendo un partido. Déjenos ver el juego. No molesto. Porque así es. Entonces, les decía por qué dirigía el equipo de deportes muchos años. Yo había intentado jugar profesional y jugábamos y jugábamos. Tú y yo jugábamos en la cancha juntos. Claro, por supuesto, sí. En la cancha del Estadio Azteca. Hábamos partidos épicos, históricos. No, y en muchas canchas. En muchas. Jugábamos, jugábamos. Pero hubo un momento en que aquello se empezó a volver. Toño consiguió que tuviéramos un estadio nuestro. Poca gente sabe esto. Y era la cancha 2 de la Ciudad Deportiva, enfrente del velódromo. Exactamente. Los sábados a las 10 de la mañana era la cancha que Toño consiguió para Televisa Deportes. Nadie jugaba en esa cancha más que nosotros a esa hora. A esa hora. De 10 a 12 nadie podía jugar. Más que nosotros. Entonces teníamos juegos. Pero aquello empezó a tener unas rivalidades con equipos que jugábamos. Que empezaron a darse las broncas, las broncas, las broncas. Y ya no me gustó. Y luego nos inscribió a jugar un torneo en Tacubaya de fútbol. Pero ese fue el fútbol rápido. De fútbol rápido. Uy, la maraca que se armó. Tres partidos jugamos. Y las tres veces acabamos tirando mandobles por todos lados. Y corriendo para llegar a los carros. Terrible. Y bueno, llegó un partido ahí en ese campo 2. Y yo me acuerdo que estaba mi hermano y yo. Y Toño. Oscar, tu hermano, jugaba a la defensa central. Con Toño Bucetich, el hermano de Víctor Manuel. Ajá. Y entonces me acuerdo que empezó aquello contra la W. Unos golpes y córrele y que no sé qué. Y entonces en la tribuna ya estaba Oscar de brazos. O sea, era un bebé. Y mi hija Jessica tendría dos años, dos años y medio. Y entonces volteé y le dije, no vuelvo a jugar. No vuelvo a jugar. Ya, ya, un mal golpe. Nos va a pasar algo. No vuelvo. No, Raúl, que no. No vuelvo a jugar. Vamos a hacer una cosa. Los dirijo. Yo los dirijo. He dirigido niños y jóvenes. Y tengo ahí mi cursito. Yo los dirijo. Yo, ya, ya. Vamos a acabar mal. Y bendito a Dios, los dirigí. Soy el técnico que más ha durado en la vida. No, bueno, como 30 años, Raúl. No, 30 años no, pero sí unos 25, fácil. Sí, sí. Fácil. Y Arturo Rivera fue el asistente. Pero bueno, muy divertido. La verdad, la pasamos padrísimo. ¿Y qué jugadores pasaron por ahí? Porque vaya que pasaron buenos jugadores. La zorrita, Raúl Pérez. Qué clase de jugador. El mismo Noel Cárdenas, muy bueno. Raúl fue en primera división, cómo no. Sí. No, ahí tuvimos refuerzos extraordinarios. No, bueno. Hasta Mijares fue el centro delantero. ¿Te acuerdas la bronca con Mijares? También es una bronca. Contra los artistas. Los Sosa, muy buenos. No, había mucha gente. Pasó por ahí y nos divertimos muchísimo. La pasábamos muy bien. Beto Videocentro. Me acuerdo que un día fuimos al Estadio Azteca a jugar. Emilio Azcárraga llevó su equipo y ahí estábamos en el Estadio Azteca. Todos uniformados y todo muy padre. De noche. Y les íbamos ganando unos cero y vienen muy enojados. Y me dicen, o sacas a Rafa Puente y metes a Enrique Bermúdez o los corro a todos. No fue Emilio el que me lo dijo, pero fue Bernardo. Rafa Puente del Río, obviamente. Fue Bernardo que me dice, no se vale, estos juegan muy bien. Mete a Bermúdez, mete a Burak. A ver, a ver, mételos. Y ahí van para adentro y de todos modos tuvimos el 1-0. Qué bueno, Rick. ¿Te acuerdas los zapatos de Enrique? Sí. Eran de Aladino. Eran, sí, eran zapatos. Tenían la punta para arriba. Pues eran como del 65. Eran de 1965. Cómo lo muriabas. Como Aladino. Bueno, no, había muchos personajes muy buenos, la verdad. Muy divertidos. Pero la pasábamos de maravilla y se hizo un muy buen grupo. No, era un equipazo, un grupazo. Son de las cosas que extraño. El grupo que llegamos a tener. Comíamos cuando viajábamos a las olimpiadas, a los mundiales. Todos juntos, comiendo, planeando, divirtiéndonos. La verdad, muy bien, muy bien. Era un grupazo, una serie de personajes extraordinarios. Grandes, grandes amigos. Y gente buena. Sí, la verdad que sí. Oye, Raúl, ¿cómo surge la pelota Estén del Fondo? Mira, es muy sencillo. Nosotros estábamos. Yo vivía en un departamento. Más o menos como tu estudio aquí. Ese era todo el departamento. Bueno, y mi hijo, Oscar, quería ser portero en ese entonces. Sabes que un día lo llevé vestido de Miguel Marín al Club de América y Panchito Hernández me lo cambió. ¿Panchito Hernández? Me dijo, cámbiale ese suétero. ¿A poco no iba a cruzar los casos? No, a la América a morir. Ah, era su ídolo. Pero yo, por un homenaje, según yo, a Miguel Marín, le compré la playerita. Y le dije, va así vestido, como arquero, pero como arquero importante. Ya sabes que uno, como papá, a veces agarra a los niños y lleva todos sus sueños a la realidad. Exacto, exacto. Entonces yo vestí a Oscar y me regañó Panchito Hernández. Estás en la Escuela de la América y lo traes vestido como cruzazón. Bueno, quería ser portero en ese entonces. Y yo conocí a Jorge Campos desde que llegó a México por Daniel Rentería, que vivían en un departamentito, ahí, tres jarochos. Les decía yo, los tres jarochos. Ya sé que son de Acapulco, por molestarlos. Daniel Rentería, Jorge Campos y César Martínez. Eran mis tres jarochos. Y cuando empieza a irle bien a Jorge y todo, siempre conoció a Oscar desde recién nacido. Y cada temporada le daba un suéter. Entonces aquel llegaba de la escuela y si estaba yo en la casa, se ponía el suéter de Jorge Campos y quería ser portero. Entonces ahí está. Pero pues, ¿dónde? Entonces la portería era la mesa del comedor, le pegábamos a la pared y dos sillas eran los postes. Ahí estaba la portería, la mesa era el travesaño. Y entonces jugábamos con pelotas. Y si he jugado con un balón, pues este... Destruyen todo, obviamente. Entonces se ponía ahí, se ponía de portero y yo le tiraba desde la sala. Entonces cada vez que le metía gol, pues ¿a dónde se iba la pelota? Pues al fondo y había que meterse. Entonces así le decía, la pelota está en el fondo. Ándale, vete al fondo por la pelota. Otra vez la pelota está en el fondo. Y se reía. Y cuando me decía, hola tú. Entonces yo tenía seis años, Oscar. Cuando me ponía yo de portero, me hincaba y se me metía gol, me decía, la pelota está en el fondo. Y me reía yo mucho. Así surgió un día, no me preguntes qué partido, porque para eso sí soy muy malo. No sé ni en qué juego debuté, no sé ni cuándo lo dije. No tengo una estadística de eso. No sé cuántos partidos narré. A mí me da risa porque mucha gente dice, estoy en mi final 35. Estoy narrando. Yo nunca supe qué carajos. Entonces estaba yo narrando, primer tiempo, con Raúl Urbañanos en el Estadio Azteca. Y cayó un gol y grité, gol, la pelota está en el fondo. Allá va fulano a recogerla. Y dije, chin, ya la reyé. Ya dije lo que digo en la casa jugando. Y entonces, me dio tiempo. Y Raúl, y se lo voy a agradecer toda mi vida y siempre lo voy a decir. Me dijo, ¿cómo dijiste eso del gol? Se me salió la pelota en el fondo. Dice, si yo fuera tú, lo diría. Está buenísima la frase. Buenísimo. Y a mí nunca me gustó decir frases. Entonces, poquito a poquito, pues fui agarrando confianza y se quedó. Y a mucha gente, bendito a Dios, a la mayoría le gusta. Ahora, hay gente que no le gusta. Hay gente que me lo reclama. Que el gol es el gol y que hay que gritar gol. No, bueno, gritas gol. Pues sí, pero la gente, hay algunos que dicen que no. Pero sí, grito gol. Pero primero digo la pelota está en el fondo o después digo la pelota está en el fondo. Exacto, exacto. Bueno, a mí me encanta, la verdad. ¿Sabes qué me gustaba? Que le gustaba a los niños. Claro. Y que era una cosa que nació con mi hijo. Exacto. Sí, sí, sí. Y además es algo tuyo y es algo que no lo estuviste. Ni siquiera lo buscaste, Raúl. No. ¿No? No. Salió, surgió. No. Nunca busqué una frase. Sí, no, yo tampoco soy de frases, la verdad. La verdad. Y lo platiqué mil veces con Enrique y lo he platicado con muchachos. Ahora parece que para iniciar la narración de un partido tienes que tener una frase. Y lo que yo les digo, digan lo que sienten, lo que quieren. O sea, que se note su pasión. No algo como... Hecho. Yo con Enrique siempre platiqué eso, pero bueno, saludos, compañero. Son estilos, a final de cuentas, y no está mal. Que se sirvan las otras, ¿no? Oye, Raulinho, ¿y el América? ¿Por qué el América? Amor de niño, eso lo traigo en la sangre por mi padre. Tú eres un viejo lobo de mar en el fútbol. Sabe tanto de fútbol como de béisbol, o más. Y sabes que hubo un portero que se llamó Manuel Camacho. Claro. E incluso también paró en el Atlántico. Por supuesto que sí. Bueno, pues Manuel Camacho se retira y es amigo de mi papá. Lo conoce. Y Manuel Camacho, mi papá le iba a la América. Y Manuel Camacho nos llevaba a ver entrenar a la América en los años 60. Entonces, imagínate que yo de niño veía entrenar ahí a 500 metros de donde están hoy los campos de la América. Donde hay ahora, donde venden coches en División del Norte y Tlalpa. Ahí entrenaba a la América en una canchita, dos canchitas y unos vestidores chiquititos. Ese era el Club América. Y ahí conocí a Arlindo, al papá de Zague, a Babá, a Fragoso, a Taulfo Sánchez, Jorge Iniesta. O sea, todos esos. Y pues me tocó la virtud. Bueno, no la virtud. Tuve la suerte de ver los campeones en el 65-66. El gol olímpico. El famoso gol olímpico de Coco Gómez. Entonces, yo realmente mamé el americanismo. O sea, íbamos a los partidos, estábamos en los entrenamientos. Santa Claus me trajo una playera de la América, la playera de Zague, del papá. Entonces, imagínate, de las alegrías que tengo en la vida, que decías de los momentos inolvidables. Cuando yo le platiqué al papá de Luis Roberto todas aquellas cosas, me abrazaba y nos llevábamos muy bien. Y con Luisito, pues, ¿qué te puedo decir? Entonces, curiosamente, el ídolo de mi hija, de Pato, es Zague. Y le decía Zaguito. Y compró un muñequito y Zaguito dormía con ella. Esos muñequitos vestidos de futbolista. Era así como... Y Pato dormía con una cosa que se llamaba Zaguito. Entonces, cuando se lo platiqué a Zague, la playera con la que se despidió él, la tiene mi hija. Ah, de verdad. Entonces, por la relación de que mi ídolo fue su papá. Claro. Y tu hija. Era. El hijo. Le guardó la playera. El hijo, esa es tuya, por parte de mi padre. Y son esas cosas. Entonces, ¿cómo no le voy a ir a la América? Y conforme ha ido pasando el tiempo, Raúl, ¿te has vuelto más americanista o menos americanista? ¿Menos? Sí, porque va creciendo tu profesionalismo y vas... Tú te acordarás perfectamente, Toño, que nosotros no decíamos a quién le íbamos. Bueno, yo siempre lo dije. Bueno, tú por... Porque era el Atlante lo mejor. Bueno, pero los narradores no decíamos. No, 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 no. Hasta que un... Entonces, yo iba a transmitir a Guadalajara y decían que le iba a las chivas. Y me veían mucho con Fernando Quirarte, con Checo Lugo Barrón. ¡Uh, Checo Lugo! Y todos ellos. Y eran muy buenos cuates míos. Entonces, en Guadalajara decían que yo le iba a las chivas. Y me decían, no, quítate la playera de chivas cuando narres. La gente del Atlas. Y cuando iba a Monterrey, me decían que yo era rayado porque mi amistad con la gente de Monterrey era muy grande. Del Gallo Jaury. ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí, sí. Bueno, padrino de mi hijo. Entonces, y en la Ciudad de México decían que le iba a Cruz Azul porque me tocaba transmitir muchos partidos de Cruz Azul. Entonces, decían que yo le iba a Cruz Azul. Y en aquel Cruz Azul, con grandes amigos, pues, ¿qué te puedo decir? Armando Romero, los Mendizábal, Armando Romero en paz descansa en esta pandemia. Increíble. Hasta que hay una junta y dicen que hay que decir a quién le vamos, ¿no? Y entonces, Orbañanos, pues, yo le voy al Atlante. Y Javier Larcón, pues, yo le voy al Cruz Azul. Y Enrique Avermos, yo le voy al Atlas. Y Sarmiento, Sarmiento le va a la América. Y entonces la gente cree que a mí me obligaron a irle a la América. Y no es cierto. Era el único. Hasta que empezó por ahí a aparecer Gurbizzo. Gurbizzo en América. Daniel Rentería. Pero no tenían todavía en ese momento el peso que lograron y que hoy tienen, que es extraordinario en los medios, ¿no? Sí. Pero en ese entonces el que narraba, el que salía, teníamos un olafondo y todos esos programas, pues, era yo. Entonces decían que yo era el pagado. Que yo era. Bueno, sí te pagaban. Pues, sí. Pero también a Raúl y también a Javier y a los demás. A todos les pagaban. Entonces, este, la gente decía que no, que yo no le iba a la América. Pues, que era todo por hacerle la barba al señor Azcárraga. Y no, no es cierto. Fui americanista desde que nací. Y, te digo, transmitiendo y narrando tantos partidos como que te vas enfriando. Sí. Y te vas enfriando, o sea, no sé si te pase a ti con los Steelers, que narras partidos de todos. No, Raiders, Raiders. Los digo, los Raiders. Raiders. Los Raiders. Sí. No sé si va bajando. Obviamente, cuando estás transmitiendo, por supuesto que estás completamente concentrado en la narración y no en apasionarte en tu equipo. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo puedes cantar un juego que le meten al América? Pues, es para mí lo mismo. Es chamba. Es chamba. Claro. No hay ese sentimiento. Y ahora que he estado un poquito más alejado de las narraciones y no sé qué, todo esto sí como que... Regresó. Como que ahí me está coqueteando de nuevo. No, porque lo veo sin la presión de trabajar. Lo veo en la televisión. No he podido regresar a ver al América al estadio. Pero ya voy a volver. Y sí siento otra vez así cosquillita. Pero donde sí sigo siendo un loco es con la selección. La selección sí me trauma. Sí, sí, sí. Porque ahora, por ejemplo, en estos partidos, me pongo muy nervioso, Toño. Me pongo muy nervioso y la selección sí es una cosa que... Me acuerdo que me decían otra vez mi compadre Enrique Bermúdez, grita los goles de la América, que le meten a la selección. Y yo le decía, no puedo. Y de verdad no podía, Toño. Pues no, claro que no. Le metieron un gol a México. ¿Cómo voy a gritar? No, pero somos profesionales y tú tienes que gritar igual. No, le digo, porque además, la gente que me está viendo, de 100, 90 le van a México. No, o más. ¿No? Sí, sí. Y yo te aseguro que nadie está contento porque le metieron un gol a Jorge Campos o a Osvaldo Sánchez, ¿no? Claro. Y yo no grité los goles que le metieron a México nunca. O sea, gol, ¿no? Gol, pero ya hasta ahí. Ya nos metieron otro. Bueno, yo creo que sí, por supuesto, que te habrán tocado derrotas de la selección mexicana, pero estoy seguro que tocaron muchas más victorias de la selección, ¿no? Sí, afortunadamente sí. Afortunadamente sí. Y las disfruté una barbaridad. Narrar a México era... Eso quizás es lo que más me llenó en toda la carrera. Narrar la selección mexicana, narrar en un mundial a México es impresionante, ¿no? Y que me haya tocado el primer título mundial también fue algo maravilloso. Y los goles. Y los goles, además. Oye, Raulinho, ahorita que dijiste selección mexicana y ya para cerrar, ¿cuál es la mejor selección mexicana que te ha tocado ver? Sí, qué difícil. Yo creo que la del 94, Toño. ¿93 o 94? O sea, ese grupo. Pero sí hay una evolución del 93 al 94, ¿no? Yo veía mejor a la selección de Miguel, de Miguel Mejía Barón, en el 93 que en el 94. Yo creo que lo que pasa es que también los rivales en el 93 que llegan a la final de la Copa América, que ganan la Copa Oro en el Estadio Azteca, goleando a Estados Unidos. Qué golazo de hambre. Siguen evolucionando y llegan y hacen un mundial extraordinario. A Italia le juegan al tú por tú, a Noruega, le ganan a Irlanda. Y a Bulgaria le teníamos que haber ganado. Yo creo que estuvimos a nada del famoso quinto partido. O sea, esa selección que toma Miguel Mejía Barón después de Menotti fue en ascenso, 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 hasta los penales. Ahí se nos, todos, como decía Emanuel, todo se nos derrumbó. Sí, y no se habrá descompuesto también ahí el momento con que si metía a Hugo, que si no metía a Hugo. Puede ser, puede ser, puede ser. O sea, digo, yo lo vi, ese partido lo vi con Enrique en un restaurante allá en Estados Unidos porque nos tocaba narrar en Foxborough otro partido ese día. Y ese partido, ese mundial lo narró Javier Alarcón y Roberto Hernández Jr. Que en ese entonces les dijimos los salados. Sí. Narraron el de Noruega, ellos dos. Sí, perdió México. Ok, luego narramos nosotros el de Irlanda, ganamos. Narramos nosotros el de Italia y empatamos a uno, ¿no? Sí. Y entonces dice Berry, para que sean dos y dos, narran ellos el de Bulgaria y si México sigue, ya se sigue en Sarmiento y Bermúdez. Si llega la final, ya va a llegar Orbañanos para narrar la final. Es que Raúl Orbañanos estaba haciendo de la jugada en México. Exacto. Con un golpe de vista, ¿te acuerdas? Sí, claro. Por supuesto. Los coches. Este... México. Entonces estaba hecho el plan, todo el plan. O sea, muy, muy, muy planeado por todo lo que fuera a pasar. Entonces, este... Pues los salados fueron ellos. Los eliminaron. Sí. Entonces lo vimos en un restaurante ahí en Foxborough. Entre unos árboles, unos pinos enormes cerquita del estadio, uno de esos restaurancitos que hay. Tú conoces perfectamente a Nueva Inglaterra. Ahí lo vimos en una tele. No, aventé la mesa. No, 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 no. De decir, Enrique, ya, tranquilo. No, ¿cómo está tranquilo? Entonces, a lo mejor lo que tú dices, sí. Sí, tienes toda la razón. Había ya sus bronquitas internas desde la Copa América. Que a Luis y Hugo, que quién de los dos, y ahí hubo algunos... Y eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Hasta que llegó el Mundial y finalmente, pues, lo que pasó. Fíjate que... Bueno, por supuesto que hay otras selecciones que son muy buenas, ¿no? La que gana con Manuel Lapuente, la Confederaciones. ¿Qué te parece? Ahí estaba el cuau a todo lo que daba, ¿no? Y, bueno, hay, por supuesto, otras selecciones muy buenas. La de La Volpe, por ejemplo. Era muy buena selección esa. No, 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 no. Hemos tenido buenas selecciones. Pero se ha perdido, excepto, yo creo, particularmente, que nos ha faltado poder ganar el partido en pequeños detallitos. O sea, un error individual o un error de manejo de un detallito. Excepto el último. El último, por el señor Osorio, sí, llegamos al cuarto partido muy mal y Brasil los pasó por arriba lejos. Lejos, lejos. Ni sin ningún chance. Pero los anteriores, desde aquel, este, del Mundial del 86 en penales. Bueno, de hecho, se fue el quinto partido, ¿no? Entonces, este, pero después si te pones a ver, en el 94 son los penales. No nos ganaron. Luego viene el 98. La falla de Luis Hernández. Que sí, Luis la mete. Y Raúl no hace mal, Raúl regular, no hace mal la cobertura de aquel intercambio de posiciones con Claudio Suárez, que estaba marcado tácticamente para realizarse y que quedan mal ubicados en aquella jugada. Pues nos meten dos goles de cabeza y nos ganan los alemanes. Pero fueron detalles individuales. Sí, sí, totalmente. No de equipo. Luego viene... 2002. Ahí sí, para que veas a Estados Unidos, creo que le ganó bien a México. Ahí fue esa distracción de confiarnos, de que ya estábamos pensando en el siguiente rival. El mismo Javier Aguirre te lo ha dicho. Sí, sí, sí. Los errores de Javier. La alineación. La alineación. Ahí hubo exceso de confianza. No es que el equipo no fuera bueno. Sí. Luego, 2006. El gol de Maxi a Osvaldo. O sea... Qué golazo, la verdad. Qué golazo, metió. Dos mil... Y luego 2010, que es el fuera de lugar de... Hoy en día es el fuera de lugar de especial más... Con el VAR, no hubiera contado. Porque no estaba jugando mal México. No, no estaba jugando mal, aunque sí estaba floja la defensa en ese momento. Pero, pero estábamos en el partido. Sí, sí. Estábamos en el partido. Sí, estoy de acuerdo. Y luego Brasil, pues, ¿qué te digo? Y luego Brasil, que... En cinco minutos se nos fue el Mundial, hombre. Sí, sí, sí. En cinco minutos. Lo teníamos en la mano. Ganaba México. Lo teníamos. Y apareció... Y mira que ya no voy a decir si fue penal o no fue penal. Primero fue... ¿Quién fue? Schneider, ¿no? Primero fue el penal y luego... No, no. Schneider primero. ¿El disparo de larga? Ajá. Ese fue el 1-1. Y luego marcaron el penal. O sea... Pero en cinco minutos. Exacto, en cinco minutos. Ese equipo de Herrera era también muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y luego, sí, estoy de acuerdo contigo, lo de Osorio. El trabajo, digamos, en la alimentatoria fue muy bueno. Pero el equipo nunca alcanzó un nivel óptimo. Esa es la verdad, ¿no? Se consiguió calificar, se le ganó a Alemania. Detalles buenos que te hablan de que México es un equipo competitivo. Pero hasta ahí. Sí, sí, sí. Porque, la verdad, Argentina... Digo, Brasil nos pasó por encima. Esa es la realidad. Es verdad. Pero entonces tú te quedas con la de Miguel Mejía Barón. De todas las que has visto. Sí. ¿Y cuál fue la primera que viste? ¿La de Don Nacho? El primer mundial que recuerdas es en 1966. Ahí está, Don Nacho. Don Nacho 3. Este es el primer mundial que... Ajá. Que a muchos muchachos les digo, traten de conseguir el video y vean cómo, antes de que se inventara la línea de cinco, Don Nacho 3, y se inventó la línea de seis. Contra los ingleses. Contra los ingleses. Pues digo que le habían metido una goleada horrible. Ajá. Puros defensas. No, Cárdenas ya no estaba. No, ya no, ya no estaba. Raúl ya no jugó a ese mundial. De hecho, yo creo que ya era técnico, Raúl. Mucha gente. Mi papá me decía que el mundial de 62 éramos un equipazo. Pero sería hablarte de algo que no vi. Pues yo he visto de ese mundial, yo he visto... ¿Videos? Video. A lo mejor unos 20, 30 minutos de resumen del juego que ganó 3-1, ¿no? A Chocodovaca. A República. Y yo he visto también el de España. Ah, pues yo me acuerdo del gol y me da mucho cora. O ganan de último minuto en un contragolpe. Imagínate, se siguen peleando el gallo y ellos, que quién se equivocó. Pero bueno. Raúlito, qué gusto que te haya dado una vuelta por acá. No, no. Por favor, de despedida, una firma acá para la colección. Y ahorita, mientras va a firmar esto, Raúlito Salmiento. Esteban Arce, no firmo. No, sí, cómo no. Es un artista. Hablado de Esteban, imagínate. Oye. ¿Te acuerdas los sustos que nos metió Esteban? Esteban Arce, ¿qué tal los autobores que metí? Y el día que lo expulsaron en la Azteca contra los artistas, que lo expulsa el árbitro y lloraba. Y le decía al árbitro, usted, usted está acabando con un problema. Me está creando un problema familiar. Y el árbitro le decía, ¿por qué? ¿Ve la última fila del estadio? Por fin logré que mi madre y mi padre vinieran a verme. Ahí están sentados. ¿Y usted me va a expulsar? Le había robado la cabeza de una patada al pobre muchacho este de papá soltero. Oye, ¿y lo expulsó o no? Sí. Porque la vez que logramos que no expulsaran a alguien, luego salió fracturado. Beto Morrieta. Beto Morrieta. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Hombre. Yo ese día no fui y me hablaste por teléfono. Estábamos en el hospital. Ya íbamos a la clínica de Londres. Exactamente. Ahí en la Roma. Ahí en la Roma. Bueno. Ahí la de Barry me dijo, se prohíben los partidos de fútbol. No vuelven a jugar. Por lo menos los que están a cuadro. Pasaron dos semanas y estamos otra vez en la cancha. Bueno, Raúl, ahorita que platicaba del 94 y ahorita que tiene una pelota de béisbol en la mano, Raúl es pues un privilegiado porque le tocó vivir en el Fenway Park de Boston. Ni más ni menos que en el Fenway Park de Boston le tocó vivir un, gracias, Raúlito, un triple play sin asistencia. Ajá. Que todavía se lo seguimos explicando a Enrique Bermúdez si no lo entiende. Un triple play sin asistencia, la jugada más rara que existe en el béisbol. La más rara. Y le tocó a Raúl. ¿Y quién más estaba ahí en el estadio? Estaba el perro. Anselmo Alonso. Anselmo Alonso también estaba ahí. También se lo sigo explicando. Triple play sin asistencia. Es que soy muy béisbolero, Toño. Yo soy muy béisbolero. Yo lo sé, pues vivía cerca del parque del Seguro. Íbamos una vez por semana a ver a Los Diablos. Bueno, cuando jugaban Los Diablos íbamos con papá. Porque vivíamos a cuatro cuadras del parque. Del parque del Seguro Social. Exactamente. John Valentín hizo ese triple play sin asistencia. Raulillo, un placer. Toñito, gracias. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, Raulito Sarmiento. Aquí en Todos con Toño. Y esperen próximamente la siguiente emisión que tendremos aquí en el canal. Que la pasen muy bien. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar. Acelera, William. ¡Caia, quien destina! ¡Se acabó! Morita Digital